Pero este incendio ya se encuentra circuncrito, hay tres unidades de bomberos trabajando en el lugar y vienen apoyos del cuerpo bombero de hierbas buenas y longavías linares. Solo si puede, director, ¿tenemos las dimensiones más o menos de este incendio? Unas cuatro o cinco hectáreas aproximadamente y, como te digo, en este minuto hay un incendio que se está declarando en el sector de Baragruesa, donde las unidades de seguridad pública de bomberos y de CONAF también se dirigen al lugar. Un violento incendio se registró durante la tarde de este lunes en el sector de Ancanao como referencia el establecimiento educacional ubicado en la zona. La verdad que bastante fuego violento, en descontrol, en un bosque. Estuvimos comprometidos el condominio de Ancanao, digamos. Pero logramos controlar rápidamente, solicitamos apoyo a otros cuerpos también. Teníamos falta personal, teníamos falta de conductores. Bomberos y CONAF hacían todos los esfuerzos posibles para evitar la propagación de las llamas que a esa hora consumían gran cantidad de rastrojos y bosques de eucaliptos. Solicitamos apoyo al cuerpo bombero vecino, Longaví, que ya es recurrente, siempre está llano a cooperarnos, y el cuerpo bombero de Hierbas Buenas. Gracias a Dios nos tuvimos de gracias personales, no hubo complicación de alguna vivienda, alguna casa habitación. Solamente el consumo, digamos, de este bosque, que estuvo bien bastante complicado el trabajo. A esa hora, bomberos de Linares, Hierbas Buenas, Longaví y CONAF hacían todos los esfuerzos posibles desde tierra. De igual forma, las unidades aéreas de CONAF, tanto helicópteros y avionetas, hacían todos los esfuerzos posibles para evitar la propagación de las llamas. Espectacular, bomberos. Como siempre, se ha portado súper bien con nosotros, que hemos tenido varios siniestros acá, pero está ya más o menos controlado. Y también los vecinos acá, que teníamos dos bombas, sacando agua al canal, entonces ya toda la cooperación ha sido súper buena. Y bomberos, espectacular. Igual que ayer, hace poco, un poco más atrás también hubo otro, y antes de ir también, entonces yo creo que la gente tiene poca conciencia. Lo que es tirar una colilla, que se puede aprender acá, entonces yo creo que falta educación a la gente. Más cuidado. Más cuidado completamente. O sea, no piensan. Lo que puede suceder si tiran una colilla, aquí está todo el pasto seco, se prende muy rápido y, gracias a Dios, no ha agarrado ninguna casa todavía. Finalmente, tras varias horas de combate al fuego, la situación logró ser controlada y los voluntarios retornaron a sus distintos cuarteles en sus distintas comunas.